Deniz Cuba defiende su ineficiencia en conseguir proyectos y enaltece a sus regidores oficialistas. Y que también quede bien claro que mi persona no ha perdido el horizonte y está bien claro la determinación de lograr la gestión de los proyectos. Cada vez más el alcalde de Deniz Cuba se parece más a su antecesor, Carlos Quispe Ledesma, ya que usa las sesiones de Consejo Municipal para atacar a sus opositores y enaltecer a sus aduladores, finalizando con la frase, la historia final juzgará. Y la historia al final juzgará. Si han sido los resultados, las cosas que necesita Huancayo, o quizás la posición que se tome cada quien en su albedrío. En la última edición de Consejo Municipal de Huancayo, el alcalde hizo algo diferente. Usó más de casi 10 minutos para acallar a sus opositores frente a las críticas de falta de proyectos en la provincia. Esto se dio luego de que los regidores que los acompañaron en campaña por el sillón municipal, como Saúl Alejo, José Luis Ortiz, Elmer Lifonso y regidores de oposición, cuestionaran su gestión en inversiones y grandes proyectos. En el gobierno anterior ha estado presente la conmoción. Lo que más le afectó a Leril fue la crítica a su marcha, mencionando que sí cumplió su objetivo, y sin querer aceptó que cometió el error de no ir con proyectos formulados, ya que los otros alcaldes sí tenían proyectos avanzados. Además, también aceptó que se le cayó un proyecto de agua y desagüe. Ahora, honestamente, eran cuatro. Uno se nos escapó. Tres. Ese uno es ese proyecto integral de agua. Pero sí, ellos tenían la ventaja de haber heredado proyectos avanzados. Cosa muy distinta, Huancayo, y esto sí que quede bien claro. A nosotros, señores regidores, no nos han dejado ni un solo proyecto avanzado. Que se quede bien claro, si nos hubiesen dejado un proyecto en la aprobación ya de vivienda, en la aprobación de educación, ahí sí con justo derecho. Oye, ¿para qué sirve tu marcha? ¿Para qué sirve tanta situación? En el caso de algunos proyectos, el alcalde agradece a la suerte, por ejemplo, por la obtención de su inversión como el Parque del Bicentenario, y según el Edil, este será dos veces más grande que el Parque de la Identidad. También defendió sus proyectos de la vía expresa y la planta de tratamiento, que pese a tener mínima inversión, aseguró que tendrá mayor presupuesto para los siguientes años. Que se pueda cuestionar también, oye, pero es un millón y el proyecto vale 700 millones. Porque estamos en gestión pública, sabemos que hay un principio básico que se llama continuidad de inversiones. Basta que inviertan un millón y lo demás va a llegar, porque es continuidad de inversiones. Sumado a esto, sacó pecho por el personal de su alrededor, sus asesores que lo atendían, afirmando que la contrata por terceros para evitar permanencia de estos trabajadores, aunque a estos podrían demandar la municipalidad a realizar otras actividades como expusimos en un informe anterior. De parte de la municipalidad, pues le respondemos en voz alta, el 95% del presupuesto de la municipalidad provincial se va para el personal que han dejado todas las cuestiones que han pasado. Y el 5% simplemente lo asigna a la actual gestión. ¿Qué quiere decir? Dijo 3 millones. La municipalidad tiene alrededor de 100 millones para gastos corrientes. 100 millones. De los cuales, ese 95% es para el tema de los que tienen la estabilidad. Luego vinieron los ataques, afirmando que algunos celebran cuando hay problemas y que él busca soluciones. También que nadie le puede criticar su compromiso con la población. Algunos, cuando emergen problemas, los celebran. Y algunos, cuando emergen problemas, nos apoyan a solucionar. Mi corazón siempre va a estar al servicio del pueblo. Y eso es algo. Y eso es algo que, por supuesto, nadie me lo va a poder quitar. Y así puedan generar algún tema de decisión que puedan hacer. Finalmente, minimizó las denuncias ante la Fiscalía por el nombramiento ilegal de cargo. En caso contrario, agradeció a regidores que acompañó su gestión y que gracias a ellos se lograrán obras. Aunque prefirió no decir nombres. Y le agradezco, de verdad, a Dios, porque hasta la fecha no se me ha permitido tener ninguna denuncia por corrupción. Han habido denuncias que, naturalmente, a cada criterio van a haber un abuso de autoridad, que no le ha designado bien al Jerez. Cada quien asumirá su responsabilidad. Pero eso sí, no tenemos escándalos dinámicos, de tiranos, de culpos. Y eso sí que quede bien en claro.